un punto porque entré primero lo siento Brian te gané no hay problema le regalo el punto lo necesito para la próxima será ok si necesito ese punto claro que sí vamos a esperar unos minutos a los compañeros mientras ellos ingresan alguna pregunta duda algo que quisieran compartir o preguntar quiero ver hasta cuándo tenemos para llenar todo lo de la plataforma yo diría que hasta el próximo 10 por ahí sería hasta el jueves el próximo jueves sería verdad el próximo jueves sí en qué va usted ahorita ayer 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 completé la 3 ok ya voy por la iniciando la cola la sesión 4 ok y el midterm ya lo hice también verdad sí ya lo hice sí pues sí porque aquí vamos a ver solo le va a faltar un par de cosas que ya vimos acá y que hicimos un knowledge check y lo demás lo vamos a ver ahora entonces de alguna vez lo podemos hacer juntos si usted quiere ah de acuerdo sale más fácil gracias chico sí fíjese que igual quizás mientras se conectan todos para mí yo doy clases a chicos a chicos especiales entonces para mí estudiar es como es como mi pasión yo vivo estudiando pero toda la vida le he tenido pánico al inglés y o sea no a veces no sé cómo logrado tanto si no sé nada de inglés o sea me cuesta tanto pero a pesar de que bueno he empezado a escuchar sus clases desde este lunes verdad porque pensaban que me habían mandado los links pero no me los habían mandado entonces y bueno mejor me esperé y llamé y escribí todo pero bueno hasta que me los enviaron pero empiezo lo he empezado los cursos y es como que me quedo a medias pero lo que he observado de lunes para acá que la metodología suya es bien diferente o sea me dan hasta ganas de escuchar la clase a pesar de que ya estoy bien cansada pero sí sí ha sido como que esta semana en la clase anterior en el módulo anterior casi que no me daban ganas entonces pero pero sí de verdad que ha sido como 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 una semana aprovechada y de verdad que muy interesante gracias teacher thank you thank you i really appreciate your words si tratamos de hacer las cosas bueno yo trato de complementar quizás esa es la palabra porque no es lo mismo cuando uno está dando clase en frente de los alumnos no es lo mismo cuando son cuatro horas seguidas por ejemplo que se pueden hacer actividades diferentes entonces yo sé que tienen la plataforma y yo trato de complementar traer vocabulario traer ejercicios diferentes traer a veces cosas raras ahí para que vayamos teniendo cuidado y pues su feedback es es siempre bien recibido bueno o malo verdad si hay algo que pueda mejorar estamos a la hora si gracias bueno vamos a iniciar entonces thank you everybody for coming to your english class good evening good evening so antes de iniciar alguna pregunta con la plataforma igual ahora vamos a hacer juntos la parte la vamos a finalizar la section number four so pero no sé si hay alguna pregunta duda que hay alguna cosa que necesiten y si no pues arrancamos no pues ok so yesterday we were checking containers and also we were checking adverbs of frequency okay do you remember that always never sometimes usually of them yeah so we have those here that are always usually normally or generally often never frequently sometimes seldom rarely never hay alguna pregunta con este tema tema bueno si no hay preguntas vamos a practicar a ver si es cierto so I have an exercise here vamos bueno allá arriba tienen unos adjetivos unos adverbios perdón pero podemos utilizar cualquiera que usted crea y aquí a la parte tenemos un dibujito y de acuerdo al dibujito así es el adverbio que vamos a utilizar ¿alcancen a ver bien la información? y el profesor se va bien bien entonces vamos a practicar tenemos aquí el primero que dice ¿alcancen a ver? bueno el duele ¿cierto? ¿como podría ser? estoy entre often o sometimes yo pensaría bueno que dicen los demás antes Teacher ¿Qué significa often? Often es frecuentemente Como frecuentemente Sería sometimes Sometimes, very good So, we sometimes walk the dog Nice No number two, but the next I drink tea, ¿cómo sería? Usually drink tea Usually Usually drink tea Hay otro que no está por ahí, pero que también se puede utilizar Almost always Casi siempre Y el opuesto que sería Almost never Almost never Casi nunca En este caso Usually is good So, the next one says She wears a hat She always Always Good She always wears a hat Vean acá la S, ¿verdad? Esa S es bien importante Todo el presente simple Está en esa S Yo no la pongo ¿Qué significa wears? Good question What is that in Spanish? Vestir Es como vestir Pero es usar Una ropa Un accesorio O si entonces dijera ¿Qué es lo que usó todos los días? Algo así Veamos qué dice toda la hora O ella She always wears a hat ¿Qué dice? Ella siempre usa sombreros Ella siempre usa un sombrero Ella siempre usa sombreros Very good That is it Un sombrero Un sombrero Un sombrero The next one It says You never 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 You never make your bed ¿Qué significaría esa? Ella nunca hace su cama Tú nunca haces tu cama ¿Qué significaría tú? You're bad Yes So the other one It says My sister Usually 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 plays tenis ¿Qué significaría? Mi hermana Usualmente juega tenis Ok Yeah That is perfect The next one It says Sam Y luego Rides his bike Puede ser often It can be often Yeah Sam often Rides his bike Rides his bike ¿Qué significaría? Sam A Sam Sam a A menudo Conduce la bicicleta Algo así O Monta la bicicleta Monta la bicicleta Good Very good The next one They are They are Usually They are Puede ser Usually They are usually Talking ¿Qué significaría? Ellos Hablan Ellos Usualmente Hablan Ellos Usualmente Hablan Very good The next one It says My dad Never Never eat Never eat Never Fish Never eat Y papá Nunca come pescado Ok The number Well La otra La siguiente No hay números He is He is Always Always Very happy He is always Very happy Nice And the next one It says We 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 Sometimes We Usually We Usually Usual We Usually Take a taxi ¿Cómo Queda Es En Spanish? Nosotros Usualmente Tomamos Un taxi Vamos a hacer una práctica un poco diferente No es parecida pero diferente Como dice Por ahí Tenemos Un par de oraciones Y acá lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a poner esto y cómo vamos a poner también el verbo So for example in the first one it says our teacher Mrs. Jones Ah ¿Qué sería después? Never ¿Puede ser never? Our teacher Mrs. Jones never I'm saying never Like Paul Blutton Mr. Maestro Ay el be ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué magia le vamos a aplicar? Is 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 Good Is late for lesson Is late Acuérdense que en el presente es simple El verbo to be es I am You are She We are We are She is That is it? Entonces va a ser Our teacher Mrs. Jones Never is Creo que queda un poco mejor Is never late for lessons Se puede ahí intercambiar Is never late for lessons Entonces is Verbo to be Is never Muchas veces Van a encontrar en ejercicios En exámenes Algo así Que le van a decir ¿Dónde va esto? Y el verbo base Entonces el verbo base aquí Es el verbo to be Pero pues ya cuando lo conjugamos Al presente simple Que es el que va acá Ya sería pues los que ya conocemos ¿Verdad? Ok ¿Cómo queda en español? How do you say that in Spanish? Nuestro maestro El señor Jones Es señora Señora Ah perdón Sí Le cambiamos la Le cambiamos El sexo La maestra La señora Jones Luego ¿Cómo queda lo demás? Como que nunca llega tarde Al bolsillo Nunca Así decimos en español Nunca llega tarde Nunca llega tarde Ok Muy bien Esta palabra Me da la impresión Que no la conocían muchos Mistress ¿Sí o no? Yes ¿Vieron los titles antes? No sé si los vieron Cuando decimos por ejemplo Mister Mister ¿Cuándo usamos mister? Para un hombre Un caballero Un caballero Un caballero Un miss Lo que sea si está soltero Casado Divorciado Con cinco esposas Whatever Mister Mister Ahora Tenemos también Miss ¿Cuándo usamos miss? Señorita 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 Soltera Soltera Nice La otra La otra La otra Mistress Señora Ahí sí Ya casada Comprometida Con todo Recordemos la pronunciación Es not same Mister Mister And mister And mister And mister Ok You need to be very careful En that one Esa es bien delicada Esa palabra Mister Y tenemos una más Que es así Que se dice también miss Y cuando se pone de esa manera Puede ser soltera Puede ser casada Whatever you want Ok Esos son como los titles Más comunes Por supuesto Hay muchos más Ustedes pueden decir doctor Pueden decir Any other Y también tenemos Otras cosas Que son importantes Como first name What is first name? El nombre El nombre ¿Verdad? Y si digo last name ¿Apellido? Apellido Ok Y si digas Sir name Su segundo nombre No O su segundo apellido A ver La palabra es Ahorita me la vamos a escribir Solo que no me has escribido Esto mucho Sir name ¿Verdad? 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 Es como Como le llaman a él Regularmente De hecho También es apellido Oh Y también podemos decir Family name Otra palabra Que podemos encontrar Por ahí es Given name Que es también Tu nombre ¿Y cuál es tu nombre? Carlos Ok Nice to meet you Carlos Given name Tenemos también ¿Qué otro? El nickname El nickname ¿Verdad? Ustedes saben Que es nickname ¿Verdad? No El nickname Es como Como el apodo Es como un apodo Solo que en inglés Es un apodo Nice ¿Verdad? O sea Cuando decimos Nombre de pila Digamos Ajá Como Cuando ustedes Están creando Una cuenta De algo De algo En una red En una red Social Y le preguntan ¿Cuál Quiere que sea Su nickname? Sopodo Como Sopodo Como Sopodo Ahora en español Es un poco Diferente Un apodo A veces puede ser Ofensivo Y puede ser Otras cosas Pero en inglés Un nickname Es como Cuando decimos A Richard Le decimos Rick That is a nickname Por nombre de pila Mejor And the other one Eh ¿Qué otro? Maiden name ¿Alguna vez Han escuchado Maiden name? No Maiden name Maiden name Maiden Maiden name Ok Este maiden name Se los pongo Porque es importante A veces cuando Estamos llenando Una solicitud O un form O algo por el estilo Puede aparecer Un maiden name Se refiere Al nombre A la A la Apellido de soltera De una muchacha Que ya está casada Como ustedes saben Los En inglés En inglés Se ocupa casi siempre Un nombre Un apellido Por ejemplo Puede ser Sarah Smith Entonces Si Sarah Smith Se casa con alguien Apellido Cooper Ya no es Sarah Smith Es Sarah Cooper Pero puede ser De que alguna vez Le pregunten What is your maiden name Entonces va a ser Smith Que es El de soltera Ok Ahí se acuerdan Cuando estén llenando Ahí el formulario Allá en la embajada Pidiendo la visa Muy bien Esto fue como un comercial So now We are going to go To the number two On the number two It says I often clean My bedroom At the weekend ¿Cómo queda? ¿Qué sería en español? Yo usualmente limpio Mi cuarto en la semana No es el fin de semana No es el fin de semana No es el fin de semana Perdón Muy bien Bueno si hay en la semana Es mejor El otro El otro Número tres Dice My brother Hardly ever Please help me with my homework ¿Cómo quedaría? My brother My brother is My brother is Difícilmente Hardly ever Sería como difícilmente Les vamos a ayudar ahí My brother Hardly ever Ahí va Ahí va el Adverb of frequency ¿Y luego? Help me Help me ¿Cómo quedaría? Help me ¿Cómo quedaría? María S Excelente Ese lleva Porque es my brother Es tercera persona Entonces será My brother Hardly ever Helps me With my homework Y si no ponemos esa Esa La plataforma Se lo va a poner malo ¿Verdad? So Ahí está todo el tiempo Todo el presente Siempre está En Let's be careful Entonces queda My brother Hardly ever Helps me With my homework ¿Y en spanish? Mi hermano Mi hermano Casi nunca Me ayuda Con mi tarea Con mi tarea No, la verdad Es que los hermanos Number four Ajá I sometimes I sometimes I am bored In math Lessons I am bored I am bored I am bored I am sometimes I am sometimes I am Porque es el verbo to be Para I Pues en presente Humble I am sometimes Bored Bored In the math Lessons Math lesson ¿Cómo que da en spanish? A veces estoy aburrido en la clase de matemáticas That is correct O a veces me aburro I might explain to me Very good Very good Let's go to the next We Luego está Really watch football on tv ¿Cómo queda eso? We really watch Con S al final Con S al final A veces me aburrido en la clase de matemáticas ¿Qué dicen? S Nosotros E S Porque termina S H E S ¿Qué dicen? ¿Quién de más? No, nosotros No lleva No es tercera persona No lleva Very good Charlie Porque es We Ah, sí Es cierto Es We Yeah We really watch football on tv Así Perfect Number six You and Tony Never play computer games with me Teacher Yes ¿Qué significa rarally? Rarely es raramente Rarely es raramente Ok ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cuándo se pronuncia? Rarely Rarely Sería rarely Es como una Deparación Recordemos que el sonido en inglés es diferente Entonces es como que dijéramos Rare primero Rarely 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 Ah, really No es lo mismo que Really Ajá Ajá Good, good So, number six ¿Cómo queda? Tony Never play computer games with me Very good You and Tony Never play computer games with me No cambia nada Porque you and Tony Es They Ellos Nice Number seven Says you Y tenemos usually Be At the sports center On sunday You are You are Good You are You are At the sports center On sunday At the sports center On sunday Yeah In spanish How do you say that? It's Terrible Terrible Yo usualmente Hago deporte En el Hago deporte Ustedes Ustedes o tú, ¿verdad? Tú usualmente Tú usualmente Hago deporte ¿Qué significa Sports center? Ah, en el Centro de deporte Como centro de deporte Algo así Exactamente El centro de deporte En los Domingos Los domingos O el domingo ¿Verdad? O los domingos Entonces Solo recordemos Que es el verbo Principal Es be Sería Tú estás Usualmente En el centro Deportivo El domingo Domingo Good The last one Dice So that Always Arrive At Half Past Eight Como Como estamos hablando De la escuela Sería Es el fin Es Quiero ver Este al final Vea Very good Arrive So sería School bus Always Arrive At Half Past Eight Nice In spanish How do you understand That one El bus Siempre Llega Pasada A Las ocho O las ocho y media O pasada media A las ocho y media Ok Esa es la manera En la que podemos decir Las ocho y media Half past Eight Entonces El bus Escolar Siempre Llega A las ocho y media That is it Do you have Any questions About this Arrive 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 Yeah Very good Lleva la S Lleva la S Bueno Si no hay preguntas Vamos a Revisar Entonces El resto De la Section Number Four See here Here We are Ok We are going to check here Hold on a second Here we go Ok Um No cuentan que está lloviendo En algunas partes Is it raining Where you are No No It's not raining Yes It's Escucha bien There's no problem Quizá La lluvia All clear Ok 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 And this one says By the end of this class You will learn about common breakfast foods in different countries Additionally you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food Pensar Pensar yo que en el objetivo pues no hay muchas preguntas Then after that one we have a what do you have for breakfast and it's like a conversation Right Así como que que tienes de comer o que usualmente haces en ciertas situaciones Pensar yo que también acá no hay mucho Si hay preguntas pues me dicen Vamos a detenerlos más que todo en nuestro knowledge check The number 4.7 Yes go ahead Una consulta teacher Una consulta teacher Dígame Cuando es por ejemplo Yo ahorita no he llegado todavía a esa lección Pero he tenido algunas No sé Dudas acerca de cuando escribir Digamos O no sé si es conveniente hacerlo Escrito Y pronunciado O sea por enviar la lección Dentro de los ejercicios que están solicitando Enviarlo vía como grabación en Búcaru O escrito Yo pensaría que escrito Así sería Ok 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 Thanks You're welcome Ok 4.7 says By the end of this class you will learn how to use adverbs of frequency When talking about food Igual pues lo podemos usar en cualquier situación You always can use the adverbs of frequency En la clase que está acá en la plataforma creo que el único que nosotros no vimos así de lleno fue hardly ever Pero eso es como difícilmente Y se utiliza pues En el mismo contexto que los demás Then we go to the knowledge check The first one is the 4.9 Where we need to unscramble the sentences Write each sentence in the correct order So can you please tell me Cómo quedaría el primero Yo sé que ya está ahí Pero Alguien que quiera decirme todo Cómo queda I hardly ever eat snacks At work Very good I hardly ever eat snacks at work Number two I sometimes eat pasta for dinner Good I sometimes eat pasta for dinner Nice And the number three Que no sé por qué dice dos I often have dinner with my family That is it I often have dinner with my family Good Perfect So let's move on ¿Alguna pregunta con el ejercicio anterior? 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 No 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 Ok Teacher Yes Ahí En ese ejercicio a mí me salió un poco más fácil Aplicando la fórmula Que daba la misma plataforma Ah ok Me parece excelente Podemos aplicarla La estructura siempre es importante Cuando hablamos de gramática Ok Ok So On the next one it says By the end of this class You will read and discuss An article about special foods Develop skills in scanning and reading for details Y pues tenemos un video con la Con la pequeña lectura Pero pues a nosotros lo que nos interesa es La pronunciation Es decir que en el siguiente lo que vamos a hacer es Vamos a repetir Ok 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 It says Eating for good luck Eating for good luck Eating for good luck On new year's plan On new year's day Many people eat Many people eat Special foods for good luck Special Special food for good luck In the new year's day In the new year's day Some Chinese people eat tangerines Some Chinese people eat tangerines Tangerines are round Some Chinese people eat tangerines Tangerines are round Round foods and end and begin again Round foods and end and begin again Round foods and end and begin again And begin again Like years Like years Like years It is a Jewish custom It is as you wish Constance, to eat apples, to eat apples, with honey, with honey, for a sweet new year, Greeks eat, basilpita, bread with a coin inside, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck, and money in the new year, in Spain, and some Latin American countries, people eat 12 grapes, at midnight, at midnight, on New Year's Eve. One grape, for good luck, in each month of the new year. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi, rice cakes. Rice cakes, for strength, for strength, in the new year. In the new year, some Americans, some American, from Southern, from Southern, Southern. States, 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 eat black eyed peas, eat black eyed peas, and rice, and rice, with color greens, with color greens. The black eyed peas, the black eyed peas, are like coins, are like coins, and the greens, and the greens, are like dollars, are like dollars. Very good. Vamos a ver algo de vocabulario, igual si necesitan. Repitamos alguna palabra en la pronunciación. Well, it will be a pleasure. So. And the first one says some Chinese people eat tangerines. What is tangerines? Mandarinas. 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 Good. Tangerines are round. What is round? Redondo. Redondo. Good. Round foods end and begin again, like years. What is begin? Empieza. Good. Empezar. Nice. On the next one says it is a Jewish. What is Jewish? Judio. Judio. Like religion. Custom. What is custom? Costumbre. Costumbre. Very good. To eat apples with honey for a sweet new year. I think there is nothing. Greeks. What is Greeks? This one. This one, this one is a Greek. Greek. Gris. Green. �적. The Greek, play with seeds. This one is a Greek, right? A秋. ¿Qué es una moneda? Moneda. Muy bien. Dentro, todos intentan encontrar. ¿Qué es encontrar? Encontrar. Muy bien. Encontrar. La moneda para la felicidad y el dinero en Nueva York. El otro dice que en España en algunos países latinoamericanos, ¿Qué es New Year's Eve? Año Nuevo. Como... Muy bien. Así como dijeron por ahí. Víspera de Año Nuevo. O sea, ese es el 31 de diciembre, que no es Año Nuevo. A las 12 del mediodía. Ese es como antes. Todo el 31 sería New Year's Eve. Luego dice... One great school. Good luck. Each. What is each? Cada. Cada. Como cada uno. Each one. Each month of the New Year. Good. And the next one it says on New Year's Day. Ah, acá dice New Year's Day. ¿Qué será? En el Año Nuevo. En el Año Nuevo. Ahí sí ya estamos hablando del primero de dinero. Ahí sí ya. Ahí sí. En Japán, de los estados sureños eat black eyed peas ¿qué son black eyed peas? frijoles son un tipo de frijoles grandotes que tienen muchos colores acá creo que mi abuelita le decía chilipas no sé cómo le dicen frijoles monos ok, bien y luego dice fries with color greens que es un vegetal the black eyed peas are like coins and the greens are like dodos ok, muy bien ¿hay alguna pregunta de pronunciación? ¿hay alguna otra cosa? profesor ¿sí? ¿una pregunta? ¿la palabra strong y strength que está ahí es lo mismo o es diferente? tiene la misma raíz strength es como la palabra base fortaleza strong es como el adjetivo que viene de esa palabra que es fuerte entonces strong es para describir algo o alguien en cambio strength es un nombre la fortaleza ok 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 very good ¿hay alguna otra pregunta? no ok este pues no lo vamos a hacer pero yo pensaría que no hay mucho acá hay una palabra miren sirope ¿qué es sirope? como sirope 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 jarabe algo así es como la miel de maple que se le echa a los pancakes algo así de ahí viene la palabra side up en Estados Unidos hay muchas cosas que se llaman side up ok esta es la última parte para esta los que no la han hecho la pueden hacer igual pues la otra semana vamos a estar iniciando de section number 5 igual vamos a hacer una pequeña muy interesante vamos a hacer lo siguiente vamos a practicar adverse of frequency y el siempre present tense lo que vamos a hacer es que les voy a dar unos minutos para que ustedes escriban unas 4, 5 unas 6 preguntas que le van a hacer a un compañero y cuando ya estén listos en unos 5 minutos 6 minutos vamos a hacer rooms y van a ir a hablar con un compañero y lo van a entrevistar ¿verdad? ¿do you usually eat de cualquier cosa? de lo que ustedes quieran ¿do you usually eat or do you always come to English class? ¿do you what do you usually eat for breakfast? puede ser cualquier tipo de pregunta usando solo los adverbios de frecuencia no puede ser de cualquier otra cosa aunque si estamos hablando de rutinas pues ahí va a salir una frecuencia ¿verdad? ok vamos a preguntar si usualmente si que hace siempre o cosas por el estilo ok ok voy a dar unos 5 minutos si tienen preguntas de cómo hacer una u otra pues me dicen y pues estamos a la orden la otra cheche ok 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 Gracias. No voy a poder hacer las preguntas porque se me durmió la niña en el brazo. Ah, ok. No hay problema. Eso está bien. Eso está bien. Gracias. 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 Las preguntas serían acerca de hábitos? Es como, do you usually have pizza for lunch? Do you always... O también puede ser WH questions, como, what do you usually do on Sundays? Puede ser. Gracias. Ok. Crearía yo que estamos listos, verdad. Entonces, vamos a hacer los rooms y hay un par de personas. La compañera que dijo que no iba a poder, tal vez lo puede hacer nada más hablado, solo para practicar, ¿verdad? A Gabi creo que no le sirve el micrófono, así que ya vamos a ver en qué grupo queda ella y vamos a... Tal vez entro yo, pues, para ayudarle. Déjame ver en cuántos... Vamos a hacerlos. Ok, here we go. Me cayó como una invitación, me entro ahí. Yes, please. Ok. 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 Gracias. Hello. 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 Hello, tell me. Hello. 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 Bueno, no hay problema entonces. Me voy a salir yo de acá y cuando regresemos pues regrese usted. I'll be out of this room right now. Hello. 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 Gracias. 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 Ok. So, imagino que ya tienen la información. Yes. Dígame. Pensé que iba a estar en el grupo. Ah, no. Bueno, pero si hay preguntas o dudas, el momento es ahora. No. Solo de algunas palabras, como decir... Casi, como decir, casi no, no me gusta, pero sí, algunas cosas. Sí, puede decir almost always, que es casi siempre, o almost never. Ok. Este es el objetivo de la práctica, a ver cómo vamos a desarrollarla. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a ir preguntando y ustedes me van diciendo, pero no me van a leer la pregunta y a decir la respuesta, sino que... Imaginémonos que yo le pregunté a Lisette. Entonces, si Lisette me dijo que ella todos los domingos va a comer pupusa, ¿verdad? Sí. Entonces, no voy a leer la pregunta, sino que solo voy a decir Lisette o she. It's pupusas every Sunday. Ok. A ver, ¿a quién quiere iniciar? Yo. Sí. Ok. Please, Jacqueline, go ahead. Ok. David... David se dice en inglés, David. David, sí. David... Usually... Eat dinner. Eat dinner, ok. Eat dinner. David... David... Se me llamaron afuera. No. David man, sería... No. David have one brother. Has. Has one brother. David loves sports. Your favorite, soccer. Ok. Y la última sería, David loves. Loves. David loves sport, and his favorite... His favorite... Soccer. Soccer. Ok, good. Nice. That's the way it is. A ver, ¿quién quiere ser the next one? Nadia. Está llorando aquí. Ah. Ok. Acaba de terminar de llover aquí. Perdón, que has no recuchado. Gracias. Vamos a ver... Oraciones. Sería así, lo que él le dijo, pero sin leer las preguntas, sino que leer, dar la información de él nada más. Ok. Bueno, ella toma su comida todos los días. ¿Era toma? En su... En su... En su... En su bolsillo. Ok, bien. Eso es lo único. Ok. Ok. A ver, Flor. Sí, sí. No, Flor. No. No, dígame. Perdón. Eso no diga lo que... Mire, si se equivoca, aquí no pasa nada. Aquí todos nos equivocamos. Hasta yo me... Lo que se me ocurra. Sí, lo que le dijo la persona. A ver. Ok. Ay. No sé. No, José, no, usted. No, perdón, no sé. O si no diga algunas oraciones usted, pues, igual no sabemos qué le dijeron, ¿verdad? El asunto es practicar. Eso es la parte más importante. Ah, lo que dijimos en el grupo. Sí, como usted entrevistó a alguien, ¿verdad? Y ese alguien le dijo, por ejemplo, yo tengo tres novias. Entonces, usted va a decir, hijas. No, no, no. El jefe. Es just an example. No acusa a Benjamín porque él nos dio una clase. Paso, paso, paso. No. Ay, Benjamín. No le explicó. Tiene el tabón, no lo diga. No, no, le explicó algo. Bueno, yo aprendí porque, a elaborar la pregunta, porque le comentaba que como no estuve en la clase de los adverbios, pero Benjamín nos explicaba cómo hacer una pregunta. Y dijo, how upstairs do you go to cinema? Ah, ok. Good. Entonces, aprendí a hacer la elaboración. Nice. Very good. Hagamos una cosa entonces, para ver lo que Benjamín le enseñó. Usted me va a hacer la pregunta a mí. Sí. Pero ya se la hice. Ah, vaya, ¿cómo era? How often? How often do you go to cinema? Ah, ok. How often do you go to cinema? Well, I go once a month. Some of that. Very good, ya vio, ya hablamos en inglés. Ok, ok, gracias Benjamín. Muy bien, Benjamín. Y tú eres bienvenido. Ok, ahora vamos a escuchar a Gabriela No se Pudo. Lissette. Ok. Brian es usualmente clothes. Brian es usualmente wear clothes green. Oh, white clothes, ok. Brian es sometimes wear, no sé cómo se dice el libro de economía. Ah, entonces ahí sería, he's sometimes, usually sería, no recuerdo. He usually reads. Ahí no lleva el verbo to be. Ok, sería Brian sometimes wear. Brian sometimes reads economy books. Etonomic books. Etonomic. Good, ok, let's listen to Cecilia. Ah, ella creo que no participó, ya me acordé. Eh, tell me. Yo tampoco no participé, me quedé sola en el grupo. Nadie me respondió. Ah, ok. Bueno, vamos a ver entonces, eh, Carlos. Eh, teacher, yo estuve con Gabriela, pero en el, como ella no tenía micrófono, por el chat estuvimos preguntándonos. Ay, que le contó, cuénteme. Dice, Gabriela, your favorite color is blue. Her favorite color. Gabriela does not work. She is a student. Ok, she's a student, she doesn't work. Very good. A ver, David. Hi, teacher. Hello. Teacher, antes que nada, tengo una pregunta, pero para decir, por ejemplo, she get up early, se le agrega a get up la S. Yes, porque she, she gets up, gets up, no, sino que gets, 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 oh, ya entiendo, por ejemplo, she gets up early. Ok. Ok, veamos qué nos dice, nos falta creo que Jennifer. Jennifer. Uh, he's always, um, go to, no, como sería, go weekend, uh, the beach, a ver si. To the beach, ok. So, sería como he always goes, ahí goes, el verbo cambia. Very good, Jennifer. And Brian? Uh, yeah. Uh, she never eats fish. Ok. Uh, she usually eats beans for dinner. Ok. And she usually eats eggs. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, eso me recuerdo. Ok, nice, nice. That's good enough. Ok, my friends, do you have any questions, uh, for today's class, or for section number four, or any other thing that you may want? Como se dice ambos, como ambos les gusta? Both. 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 Que es B-O-T-H. Both. Um. Ok. Any other question? No. No question. No question. No question. I just didn't see you. I just found her. And they stole her to me. Oh, I'm sorry. Not good. But yes. Something better will come, don't worry. Ok, so my friends, we are going to finish for today. Uh, we are going to be together next Monday. And, uh, have a happy weekend. Uh, have a good night. And, uh, thank you for being the English class today. Good night, good night Good night, see you Monday Good night Good night Pórtense bien, pórtense bien Yo no soy así